Sí, obvio, la gente tiene derecho a hacer su reclamo hacia nosotros. Sabemos que estamos muy en falta, que debemos mejorar mucho, que a esta hincha no se le puede defraudar tanto con todas las cosas buenas que nos da, con todo el apoyo que nos brinda siempre. Y nosotros estamos en deuda, en falta, sabemos que estamos muy apenados y esperemos que podamos revertir esta situación contra el Cali, que va a ser un partido lindo, abierto y que estamos con mucha confianza para revertir esta situación. Yo creo que lo anímico también, por ahí hay veces que nos meten un gol y nos cuesta mucho empatar y ponernos arriba, estamos bajitos anímicamente, pero esta semana hemos trabajado muy bien para revertir toda esta situación, hemos sacado muchas cosas buenas, corregimos errores que eran importantes para que podamos mantener el arco en cero y arriba poder convertir los goles. Decirles que tienen todo su derecho en reclamar, en decirnos todas las cosas que nos quieran decir, con lo que sea, que nosotros estamos mal por esta situación que estamos viviendo, pero que le vamos a meter el pecho a esto, todavía hay con qué, quedan 7 partidos y Cali es nuestra primera final para revertir esta situación y que Medellín empiece a levantar paso a paso. Ojalá que podamos convertir goles para también alegrar a la gente.